... Lo que ustedes ven es de la red P.A.T. Ellos tienen un pedido clamoroso. Aquí tienen, los estamos mostrando. Quieren que el país pueda escuchar su palabra. Quiero saludar a Carmelo, Carmelo Pedraza. Él es el líder de los trabajadores. Buenas noches, Carmelo. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Bueno, ustedes tienen una palabra para decirle al país. Por favor, adelante. Bien, Jimena, es lamentable la situación que atravesamos hoy cuando deberíamos estar en nuestra casa, precautelando nuestra salud, la salud de nuestra familia. Nos vemos en la obligación de movilizarnos todos nuevamente porque se nos ha incumplido. Desde el gobierno se nos prometió en diciembre que se nos iba a cancelar una deuda que se tenía por concepto de publicidad y lamentablemente nosotros levantamos las movilizaciones y no nos cumplieron, no nos pagaron. Y hoy estamos en esta situación crítica. Fácil es hablar del eslogan, quedate en casa, pero ahora la pregunta es, quedate en casa y qué vas a comer. Ya nosotros llevamos casi cuatro meses sin cobrar sueldo, estamos desde diciembre, no tenemos seguros de salud. ¿Qué pasa si alguno de los colegas llega a tener problemas de salud? ¿A dónde va a acudir? Son ocho meses sin seguro de salud, otros llevan casi un año sin seguro de salud. Entonces, ya hay desesperación. Hay mujeres embarazadas que están también en la movilización que no tienen para sus tratamientos, para sus controles, para sus vitaminas, para sus niños en periodo de gestación. Entonces, la situación para los trabajadores de P.A.T. se vuelve insostenible. Y es por eso que desde acá exhortamos a la Presidenta, por favor, en algún momento se comprometieron con nosotros. Le entregamos una carta personalmente, se la dimos en su mano a la Presidenta. Ella dijo que sí nos iban a pagar. Hablamos con diferentes ministros, nos juntamos con todos, ¿no? Todos se comprometieron a pagarnos, pero estamos acá porque nos mintieron, incumplieron, ¿no? ¿Qué pasó, por favor, Carmelo? ¿Quién se comprometió? ¿Quién incumplió? ¿A quién se busca y no atiende? ¿O qué es lo que pasa? Se han tenido reuniones con el Ministro Murillo. Hemos tenido reuniones con los Ministerios de Comunicación. Desde cuando estaba la ex Ministra Lizárraga, también había un compromiso. También no se nos cumplió. La gente que trabaja cercana con la Presidenta se comprometió a ayudarnos. Hemos recibido llamadas, mensajes. Nos han indicado de que prioridad es atender P.A.T. Ahora nos damos cuenta de que esta prioridad, no sé de cuántos meses estamos hablando, porque si nos iban a pagar en diciembre y ya estamos en abril, entonces, bueno, lamentablemente, nos exponen al peligro. Nos exponen al peligro. ¿Cuándo fue la última vez, Carmelo, que ustedes pudieron conversar con alguien del gobierno? Bueno, hace aproximadamente dos meses, ¿no? Recordemos que... ¿La última vez fue hace dos meses? Sí, dos meses aproximadamente. ¿Y por qué? ¿Por qué no han intentado un contacto? ¿Por qué no se han vuelto a contactar? Bueno, nosotros, este... Cuando levantamos la movilización, tuvimos 31 días de movilización y levantamos la movilización porque la gente del gobierno se reunió con los colegas de la ciudad de La Paz y le dijeron que ya no hagamos ningún tipo de movilizaciones, que estaba el dinero y que nos iban a pagar. Entonces, nosotros decidimos... ¿Quién dijo eso, por favor? El ministro Murillo. ¿Arturo Murillo? Sí, el ministro Arturo Murillo. ¿Has vuelto a hablar con él? No, nosotros no hemos vuelto a hablar con él. ¿Por qué? ¿No lo llamaron? Se comprometieron y luego ya no nos atendieron llamada, no dejaban los mensajes en visto. Entonces, no había ya contacto con ellos, ¿no? Con ninguno. ¿Y qué piensan hacer ahora, Carmelo? Porque, como decís, la situación es complicada, quédate en casa y que comen, ¿no? Así es, Jimena. Nosotros nuevamente hemos decidido movilizarnos y exigirle, por favor, al gobierno que cumpla con su palabra, que nos cancele, que no es mucho dinero, pero ese dinero nos sirve para pagarnos dos o tres meses de sueldo y así poder seguir llevando adelante esta empresa. Es bueno que la ciudadanía sepa que, si bien no tenemos una documentación formal, ya que hemos iniciado los procesos pidiendo a las autoridades que nos otorgue o que nos dé luz verde para que esta empresa sea una empresa social, ya no nos han dado luz verde al momento, pero los trabajadores somos los que estamos llevando adelante esta empresa porque no hay responsables, ¿no? No hay responsables. La gente que alguna vez manejó mal esta empresa está prófuga. Ya lo hemos dicho siempre. Se robaron los recursos de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? Bueno, en un principio eran algo de 360 trabajadores. Ya más de 50 trabajadores han renunciado porque no han aguantado más la situación, porque no tienen dinero, no tienen para sustentar a su familia. Pero son más o menos 300. Algo de 300 trabajadores, ¿no? A ver, hay algo que hay que aclarar, ¿no? No es que se le pida un favor, están pidiendo una deuda que tienen desde el año pasado. Es un servicio contratado, ya se prestó el servicio y no lo han pagado, ¿es así? Exactamente, Jimena, es por concepto de publicidad. Ya se hizo el servicio y solamente falta que nos pague, que como le digo, no es un monto excesivo, es un monto mínimo, pero ese monto mínimo nos sirve para dos o tres meses de sueldo, ¿no? Y para pagar servicios básicos, porque acá se debe todo, pues, ¿no? Los trabajadores, como ya le indiqué, no hay seguro de salud, no hay sueldo, no hay nada. Ahora, una posición que se ha conocido del gobierno es que dificulta pagar, que las deudas, que las cuentas estén congeladas también, ¿no, Carmelo? Sí, hemos atravesado con un problema terrible los trabajadores. La señora Dica Rodríguez congeló las cuentas de este medio de comunicación. Y bueno, todos los trabajadores sabemos que la señora Dica Rodríguez era el brazo operativo de Marcelo Hurtado, ¿ya? Y de los prófugos que manejaron mal este canal. ¿No conversaron con ella? Nuestro abogado habló con ella y ella dijo que estaba en cuarentena. Antes de que se declare la cuarentena, ya ella estaba en cuarentena y no podía salir de su casa. Entonces, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento. Y esta señora nos ha llegado a perjudicar en este extremo también, congelándonos las cuentas, ¿no? Ella quiere asegurarse, quiere llevarse el dinero de los trabajadores ya y dejarnos a nosotros con las cuentas congeladas y sin dinero, ¿no? Para seguir susistiendo, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar eso, Carmelo? Bueno, primero que nos pague el gobierno, ¿no? Primero que nos pague el gobierno y luego ya veremos las negociaciones, porque también hemos seguido un proceso a la señora Dica Rodríguez. Entonces, que nos pague el gobierno y ya veremos en qué queda el proceso que llevamos con ella y a qué negociación podemos llegar con ella, porque tampoco ella puede llevarse los beneficios sociales. Es un derecho, ¿no? Es un derecho, no hay que negarlo. Todos tenemos ese derecho, pero sus derechos de ella no pueden estar por encima de los 300 trabajadores. Entonces, eso que quede claro y nosotros vamos a pelearla también con ella hasta lo último, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, Carmelo. Ojalá esto llegue al oído de las autoridades, ¿no? Tantas veces que hemos hablado del tema, tantas veces que parece que la solución está cerca y la solución no llega, la angustia de los trabajadores aumenta. Son familias bolivianas, también hacemos votos por una solución pronta. Pausa y volvemos hablando de una donación importantísima que llega mañana a Bolivia de uno de los hombres más exitosos del mundo, Jack Ma.